¡Apretan aquí! ¡Que van a vialar el culo! Sube, 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 sube. Me cago en mi vida. Calma, coño. ¿Os podéis callar un mech, por favor? ¿Os podéis callar? ¡Fran, mira! ¡Que no se veis nada, Daniela! No llegamos. No le veo al XB, eh. ¿Hay alguien abajo? ¿Hay alguien abajo? Estoy viendo a alguien abajo. Se ha tirado al XB. Se ha caído el XB. ¡Qué barbaridad! ¡Se ha caído mal al XB! ¡No me lo puedo creer! ¡Qué barbaridad! ¡Aroya! ¡Ves a buscarlo, por amor! ¿Lo dejamos en casa? ¡Ves a buscarlo, por amor, Aroya! ¡Vamooos! ¡Hostia! ¡Alex! ¡Eres Alex! No, no es Alex. Es un pez. Me cago en todo. ¡Aroya! ¡Me cago en todo! ¡Aroya! ¡Hola! ¡Me he tirado a salvarte! ¡Me cago en todo! ¡Me cago en todo! ¡Me cago en todo! ¡Hola! ¿Para qué te tiraste? ¡Que no me he tirado! ¡Que se me ha bugueado! ¡Se me ha bugueado! Y se ha ido tomando por el culo. Bueno, me voy a morir de fío. ¡Nos morimos! ¡Nos morimos! ¡Nos morimos! ¡No me lo puedo creer!